Música Hola que tal amigos, aquí nos encontramos en el gimnasio municipal de Santa Cruz Barías Hoy es una tarde muy épica, hoy vamos a hacer algo totalmente urgente Aquí estamos en Santa Cruz Barías, por hoy vamos a ver como están armando un escenario de sonido Así que si te interesa, quédate en este canal Ahorita vamos a ir a entrevistar al amigo George y vamos a ver como está todo este rollo Bueno amigos, aquí nos encontramos con el dueño del audio aquí en Santa Cruz Barías El conocimiento que tengo sobre este audio es que es el más grande de Santa Cruz Barías, así es George Si nos puedes dar alguna información para que las personas se contacten contigo, algún red social por decirlo así Ahorita les vamos a dejar el tiempo, vamos a ver que nos va a decir una sorpresa para ustedes el dueño del sonido Audio Serrano Ahí estamos pues amigos, platícanos algo sobre el sonido, como está todo, la distancia o el precio por ejemplo, un lugar o algo así Cabal, muy buenas tardes amigos, aquí gracias a Dios tenemos un audio ya bonito acá en Santa Cruz Barías Aquí nos andan contratando a los amigos y dándoles buenos precios Salimos aquí todo lo que es a la zona norte de Huehuetenango, Playa Grande Contamos que ya con un audio ya profesional, hasta incluso también contamos con pantallas pero todo varía de precio Ahí estamos pues amigos, como pudieron escuchar aquí en la parte norte de Huehuetenango Así internacionalmente también se hace eventos o algún límite Nosotros estamos cubriendo, abarcando lo que es la zona norte La zona norte de Huehuetenango Eso es lo que ando cubriendo a los grupos que vienen así, ya hemos dado hacia buenos grupos Por ejemplo a Sierra Cali, a grupos ya grandes, contamos ya con audio digital Y iluminación digital, todo eso ya contamos con buena iluminación, escenario, eventos al aire libre, salones Tenemos varios precios, conforme a su presupuesto Así que estamos cubriendo los eventos que sean desde un pequeño hasta un audio grande ¿En qué contacto podemos encontrarte, George? Claro que sí, me pueden llamar a mi número directo al 3036-8863 ¿Y algún red social donde...? Solo trabajamos con la página de Audio Serrano Audio Ahí es donde en Facebook nos pueden contactar también Bueno amigos, ahí como pudieron escuchar todas estas informaciones También aquí abajo vamos a dejar más información del número de teléfono Aquí en la pantalla les vamos a dejar todo A ver qué pasa, ahorita vamos a ver cómo arman los muchachos todo esto, todo este sonido Y dejen un like a este video y compártanlo con todos sus amigos Vamos a seguir con esto, dale Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.